Si quieres ser saludado de mi próximo vídeo no te olvides de ser de los primeros en comentar En esta ocasión te vengo trayendo los mejores shaders gama baja para Minecraft Bedrock 1.21 Recordar que todos estos shaders tienen un soporte con Render Dragon Por lo cual no vas a necesitar de Minecraft Patchet para poder utilizarlos Al ser un punto MS Pack no te vas a desactivar logros y podrás utilizarlo en servidores Así que sin nada más que decir, comencemos El primer shader de gama baja que les quiero mostrar es Stellar Graphics Este paquete es simple pero visualmente impresionante Lo más destacado es el cielo estético y soñador Con nubes 3D suaves y sedosas que dan un toque mágico Uno de los cambios más interesantes es el filtro púrpura que cubre el mundo Dando una sensación única de fantasía Además incorpora una niebla volumétrica brumosa Que añade profundidad y hace que los paisajes se vean mucho más inmersivos Este shader es altamente compatible con otros paquetes Ideal para jugar en supervivencia y PvP Además hace que los colores del agua sean brillantes y vibrantes A pesar de todo esto es bastante amigable con el rendimiento Un shader perfecto si quieres darle un toque estético y suave a tu mundo El segundo shader es Stellar Graphics versión 2 Una versión mejorada que también está optimizada para dispositivos de bajos recursos Este paquete destaca por su espectacular cielo con nubes hermosas y simplistas Puedes elegir entre 3 opciones Nubes de doble capa, capa única o nubes predeterminadas Lo que lo hace muy personalizable según tu gusto El shader también añade un sol y una luna realista Y un agua azul transparente que se adapta perfectamente a todos los biomas Los colores de la hierba son más vibrantes y la neblina atmosférica Crea una inmersión especial en el Overworld, en el Nether y en el End Además incluye efectos visuales como partículas de salpicaduras de agua y meteorología Este paquete no solo mejora visualmente tu juego Sino que también es muy compatible con otros paquetes de texturas Por último tenemos el Close Pack versión 1.0.2 Un paquete ligero que también es ideal para dispositivos de gama baja Este shader mejora la apariencia del juego sin causar problemas de rendimiento Sus principales características incluyen un cielo nublado Que le da una atmósfera más realista y envolvente a tu mundo Incluye un sol y una luna reales y partículas de lluvia realistas Lo que añade detalles que enriquecen el entorno sin sobrecargar tu dispositivo Además el agua tiene un aspecto más suave con agua borrosa Y la neblina que se ve genial en todos los biomas También destaca el colorido que aporta un toque brillante al entorno Y bueno muchachos espero que les haya gustado este video y sobre todo estos shaders Ya saben que si así recuerden dejar su like, comentar y suscribirse Para yo traerles más contenido como este Sin nada más que decir muchachos recuerden que todos los links directos los tienen en mi canal de Discord Así que sin nada más que decir me despido Hasta la próxima